Buen día a todos, espero que tengan una excelente mañana. Hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el color de chat de Instagram. Es algo muy divertido, que lo pueden hacer en tan solo segundos. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro Instagram. Luego de esto, una vez abierto aquí nuestro Instagram, nos vamos a dirigir directamente hacia nuestros mensajes. Listo, y aquí vamos a escribir a la persona que queramos o a la persona que deseemos poder cambiar el color del chat, ya sea en color o diferentes tipos de tonos. En este caso yo le voy a escribir aquí a mi amigo. ¿Qué hacemos después? Luego hacemos clic en la parte de arriba, donde está el nombre de usuario, y aquí tenemos la configuración del chat, en donde nos sale la opción tema. Una vez aquí, elegimos los diferentes tipos de temas, ya sea temas o los colores y gradientes. En este caso vamos a seleccionar el primer tema, y regresamos. Como podemos ver, ya se ha cambiado el tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos y cambiamos a otro color. Este de aquí, y regresamos al chat. Y como podemos ver, ya se ha cambiado, una vez más, el color del chat. ¿Sí? Simplemente hago clic al teclado y ya se cambia el color del chat. Ahora, vamos una vez más, y elijamos otro tipo de color. El clásico. Y listo, se ha cambiado. Fue así y sencillo como les dije. Ahora, si les gustó el video, dejen un gran like. Y si les pareció muy interesante, suscríbanse a nuestro canal, comparten con sus amigos, y activen la campanita de las notificaciones. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. Hasta pronto.